¿Cree usted que el informe próximo del Departamento de Estado de los Estados Unidos presentará una imagen más favorable de la política pro derechos humanos de su gobierno? Pues no sé, no nos interesa. La verdad que nosotros, los ciudadanos, aquí están muy contentos el 90. Creo que el último encuesta, que por cierto es de una casa opositora, decía que el 95% de los salvadoreños está de acuerdo con el régimen de excepción y el 92-93% con el gobierno y el 97% piensa que el país va por buen camino. Y Estados Unidos, te digo, no nos ha ayudado ni un dólar en esta guerra contra las pandillas. Es más, nos quitó la ayuda y se la dio a organizaciones que atacan al presidente Nayib Bukele, medios de oposición, organizaciones de igualdad de género y todas estas cosas. Entonces, a nosotros no nos interesa la verdad. A nosotros nos interesa lo que piensen los salvadoreños. Bueno, señor Guevara, muchas gracias por el tiempo que nos ha dado.